Música Me gustaría ser cupido para cruzarte en mi camino Y tenerte aquí conmigo Quisiera decirte al oído que te amo Agarrarte y caminar juntos de la mano Seré ese que te dé uno y mil encantos Ese que te dé los buenos tratos Seré el que te despierte y cae a madrugada Ese que te lleve la cena a tu cama Seré ese que te cuide cuando tengas miedo Ese que te dé todo el mundo entero Música Somos los perdidos, rica Sinaloa Chiquirri, tía Quisiera decirte al oído que te amo Agarrarte y caminar juntos de la mano Seré ese que te dé uno y mil encantos Ese que te dé los buenos tratos Seré el que te despierte y cae a madrugada Ese que te lleve la cena a tu cama Seré ese que te cuide cuando tengas miedo Ese que te dé todo el mundo entero Música 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 Gracias por ver el video